... Está con nosotros Jorge Donofrio, que es senador del Frente Renovador. Gracias por estar con nosotros, Jorge. Muy amable. Gracias por invitarme, Luis. ¿Es la plataforma de lanzamiento de Massa? ¿Está condenado, alguna vez Dualde, supo hablar de la condena a ser candidato? ¿Está condenado a ser candidato a presidente? A ver, a esta altura no nos vamos a andar haciendo los distraídos, que es lo que genera Massa en el electorado y en la gente. De hecho, antes de postularse ya como candidato a diputado, su imagen positiva en todo el país, algo de eso va presagiando y tampoco nos vamos a ser los distraídos los que trabajamos en este sentido de que no aspiramos a que por lo menos seamos protagonistas en la construcción de un espacio nacional. Dicho esto, con la prudencia que corresponde, lo primero que hay que hacer es terminar este proceso el 27 de octubre, asumir y empezar a trabajar en la Cámara de Diputados, garantizar la gobernabilidad y llevar tranquilidad a todo el mundo, como algunos chicos que andan diciendo por ahí que hay un espíritu destituyente, son los mismos que hace poco le soplaban al oído a la Presidenta que Massa no era candidato, ahora que viene el Cuco. La verdad, nosotros somos los principales interesados en que a la Argentina le vaya bien y que estos dos años que le quedan a la señora Presidente de Gobierno también le vaya muy bien. ¿Cuándo usted dice algunos chicos, lo dice por expresión o porque piensa en la Cámpora? Y yo creo que, a ver, ahí se empiezan a dar cuenta de que esto está sucediendo. Hoy vemos una campaña con un kirchnerismo vergonzante, con la Cámpora que la escondemos, con los Kuhnkel que los escondemos, con los Diana Conti que los escondemos, hasta la misma Presidente ya no aparece en los spots. Esto es muy impactante, la nueva campaña sin la Presidente en afiche, en spots. Exactamente, a ver, creo que se hizo un esfuerzo, ese esfuerzo chocó con la voluntad popular en las PASO y ahora es como que se pretende que esta derrota del 27 sea huérfana, que no tenga ni padre ni madre. Igual, de todos modos, yo creo que tiene varios responsables. Obviamente la política nacional es uno, pero fundamentalmente en lo que tiene que ver la elección de Insaurralde es el espacio y el gobierno provincial que realmente si hubiese habido una buena gestión por parte de Daniel Scioli hubiese alcanzado por lo menos para equiparar a la carrera. Da la impresión, Aragón decía esto recién en la entrevista, que es la primera vez que Scioli impacta o es impactado en su imagen. A lo largo del tiempo, su primer ingreso en el menemismo, después en el dualdismo, después en el kirchnerismo, lo mantenía con una imagen personal muy alta. Da la impresión que esta vez no le va a hacer sin efecto. Alguna vez lo definió como un delfín de acuario. Hace un par de gracias para el público y después nada todo el día. Esto significa que no hay una mala gestión en la provincia de Buenos Aires, hay ausencia de gestión. Y tarde o temprano la gente lo termina viendo. ¿Cómo se contrarrestaba esto? Que en algún momento las cátedras de marketing político lo estudiarán en el mundo. Yo creo que se sustenta hoy en 2.100 millones de pesos que se gastan en la provincia de Buenos Aires en comunicación e imagen. Que esto es lo que hace que la gente vea una cosa que realmente no sucede. Hoy, si tenemos que decir cuál es la política que caracteriza a Scioli, la educación es un desastre. Obras públicas, tenemos la peor red vial que existió toda la vida en la provincia de Buenos Aires. No se hacen obras. En seguridad, bueno, ni que hablar. En salud, somos un desastre. O sea, no hay una política que diga, bueno, en esto se ha caracterizado a Daniel Scioli, si vamos a recordar su gestión, hablaremos de los recitales en Mar del Plata, hablaremos de su relación con la farándula, pero no de la política. Incluso, si mañana Daniel Scioli se fuera de la política, yo no veo que el pueblo vaya a salir en masa con pancartas a reclamar por la presencia de Scioli. Lo de en masa es un juego de palabras que no va a salir. En masa no. Porque pensando en términos del peronismo... No lo había pensado. Me voy a poner bien gorila, porque para eso lo soy. Digo, el peronismo suele reproducirse cuando se escuchan peleas, decía el general. Pero digo, a futuro, Massa y Scioli disputando el mismo espacio, compartiendo el mismo espacio, ¿es posible? No, no, no. No porque... A ver, el proceso para compartir esfuerzos ya pasó. Es más, yo creo que no terminó incluso en las últimas negociaciones que hubo antes del cierre de listas, sino que yo me retrotraigo al cierre del 2011. En el 2011, Massa estaba también dentro de la grilla para competir con Daniel Scioli. Se llegó a un acuerdo para sostener a Daniel Scioli como candidato. Se acordaron varias cosas, muchas de ellas políticas. Una de las cuestiones que se acordó fue la policía municipal también, cosa que nada cumplió Scioli, absolutamente nada. Escribió con una mano, borró con el codo lo que escribió con una mano. Con lo cual, ahí ya vimos de quién se trataba. Y tratamos, o en realidad el entorno de él trató de acordar con nosotros. Hubo conversaciones con él hasta 48 horas antes del cierre de lista, pero, y esto lo digo con una mano en el corazón, por suerte no se acordó nada. ¿Por suerte? Yo fui uno de los que, cuando Massa expuso la posibilidad de este acuerdo, yo sostuve la posición de que no servía. Primero, estaba también en el medio el tema de Narváez sobre la mesa. Y yo lo que le planteé es que el acercamiento de su hermano, Pepe Scioli, con Denarváez, no era de los últimos seis meses, que había sido a principios del 2010, con un solo objetivo, dejar a Massa fuera de la competencia. Era Denarváez gobernador, Scioli presidente. Y además, si nosotros tomamos la decisión de acordar con Scioli, Massa se iba a tener que poner en la mochila. Todo esto que está saltando ahora, o sea, la gestión de Scioli para atrás, más todo lo malo que podía hacer para adelante. Con lo cual, lo hacíamos pasar por todo este trance sin ningún rasguño y todo el costo lo iba a asumir Sergio Massa. O sea, ¿el no acuerdo fue por decisión del masismo o por decisión del Scioli? ¿Quién se baja del acuerdo, Massa o Scioli? Yo creo que, como se dice en el derecho, puso condiciones inaccesibles o tontinarias Daniel Scioli. Porque en un momento era que fuera Karina Rabolini en la lista y al último momento la exigencia que sí o sí de Denarváez, yo creo que esa exigencia era justamente para que no se aceptara. Pero igual, de todos modos, siempre con el diario del lunes somos todos más inteligentes, pero creo que en esta tuvimos suerte y está donde debe estar Daniel Scioli, defendiendo lo que él dice que es el principal kirchnerista de este proceso. El heredero del modelo. Gabriel Mariotto dice, el vicegobernador de la provincia, Massa no es peronista. Yo tengo un gran aprecio y un respeto personal porque Gabriel Mariotto lo hago un meditante y realmente veo al Mariotto más forzado a tener que hacer declaraciones que sinceramente no siente. Porque la verdad, después de todo lo que dijo e hizo, tener que estar diciendo que es una muy buena gestión la de Daniel Scioli, lo compadezco porque en algún momento el físico se lo va a cobrar. Después con respecto a lo de Sergio, el peronismo no vive en una dirección donde se reúnen los dirigentes. El peronismo está en la calle y la verdad, esto nos lo hacen ver y nos lo hacen saber todo el mundo. Pero también le decimos que el país no se construye solamente desde el peronismo. Nosotros estamos construyendo un espacio para gobernar para todos los argentinos. Pero después, quién maneja la cuestión administrativa del partido es otra historia que se verá más adelante. Pero sí les recuerdo que si tanto les importaba no lo hubiesen dejado morir como lo dejaron morir. Y esto lo recuerdo, doctor. El peronismo en la provincia de Buenos Aires, el partido justicialista ha caducado. El juez Blanco resolvió porque no hubo elecciones internas, porque no se reunió el Congreso, que el peronismo está caduco y está funcionando hoy por un amparo. ¿Cómo, digamos, el achaque que se hace al masismo es, algunos hablan de rejunte, otros demasiado heterogeneidad? Pero digo, repasemos, usted viene del peronismo claramente. Sergio Massa fue jefe de gabinete de Cristina. Felipe Solá fue el funcionario que más duró en el menemismo. Adrián Pérez fue el candidato a vicepresidente de Elisa Carrió. De Mendiguren, hasta hace un rato estuvo... ¿Qué aglutina? ¿Qué es el masismo? ¿Qué se aglutina? A ver, algunos nos han calificado como el frente rejuntador. Sí, eso dice Héctor Recalde. Héctor Recalde. Héctor Recalde era uno de los que defendía la transversalidad con Néstor Kirchner. Ahora, en ese momento era un fenómeno la transversalidad y hoy que nosotros la reeditamos de alguna manera, casi con los mismos actores, somos el frente rejuntador. Nosotros lo que planteamos es que cuando hay una necesidad, hay que trabajar, operar sobre ella y resolverla. Creo que la ideología es importante, pero más importante es hacer. Y acá lo que nos hemos puesto de acuerdo desde diferentes vertientes, porque por ejemplo, yo no soy para nada lo mismo que Gustavo Pose, y estamos transitando lo mismo, no soy lo mismo que Jorge Macri, claramente, pero sí tenemos objetivos comunes. Sabemos que hay que administrar, sabemos que en materia de seguridad necesitamos herramientas como la policía municipal, como una administración de justicia más cerca de los vecinos. En eso no hay ideología. Al que le falta la cloaca, no le importa si se la trae el Partido Comunista o el Partido Demócrata Americano. Necesita las cloacas. Y en esto estamos trabajando. ¿A futuro Macri es un aliado estratégico solo para esta elección o se piensa en mayor proyección? A ver, yo y en esto por ahí voy a copiar a la Presidenta de no ser políticamente correcto. Yo creo que cada uno tiene que hacer su camino. Me imagino que Macri durante todo el 2014 hará todos los esfuerzos necesarios para posicionarse y ser candidato, y me parece bien y me parece sano. Ahora, creo que tenemos un gran trayecto en común, que tarde o temprano se va a ir decantando. Yo creo que son más las coincidencias que tenemos hoy con algunos dirigentes del PRO que las diferencias. Me parece que hoy marcar si te vas con papá o te vas con mamá es redundante. Seguramente, y esto lo digo a título personal, creo que en el futuro nos va a encontrar transitando el mismo camino. El gesto de Carlos Reutemann de aparecer cerca de San Nicolás, no recuerdo exactamente dónde, de abrazarse, ¿es algo más para usted, para el Frente Renovador? ¿Reutemann es un candidato, es un apoyo importante? Yo creo que es una figura importante de la política argentina. Yo creo que Reutemann es uno de esos políticos que trabaja más sobre sus convicciones que sobre la oportunidad. Y teniendo la posibilidad de haber sido presidente, sus convicciones en ese momento le dijeron que no, y respetó su decisión a rajatabla. Tanto como en el caso de Reutemann, como de tantos otros que se acercan, hablan con Sergio, algunos más abiertamente, otros desde una posición hoy por ahí más cercana al gobierno, pero sí tendiendo puentes. Creo que habla de la madurez de la política argentina, de esa madurez que tenemos que rescatar para transitar los dos años que vienen, y fundamentalmente para poner a la Argentina en el sitio donde debe estar. ¿Cómo van a ser estos dos años? ¿Qué imagina? Si se repitieran estos resultados que vimos en las PAS o en las encuestas, ¿qué va a pasar? ¿Va a haber un cambio? ¿Se imagina una profundización del modelo? ¿Ser políticamente incorrecta, como dijo la Presidente? ¿Qué significa? Yo, la verdad, no veo que la Presidenta vaya a modificar su conducta por el resultado de las elecciones. O sea, perder por 5, por 7, por 20, creo que no va a modificar. Sí lo que va a modificar es quizás la foto del otro día del Consejo de Partido en la calle Mateu, quienes empiezan a levantar de esa mesa. ¿Por qué? Porque evidentemente en estos últimos dos años se da vuelta el reloj de arena y empiezan a correr los intereses de cada uno de los gobernadores en cuanto a su futuro político. ¿Cuál va a ser la responsabilidad nuestra? Es apoyar y fundamentalmente garantizar la gobernabilidad del sistema, obviamente sin locuras, porque garantizar la gobernabilidad no significa decir a todo que sí, y trabajar muy fuertemente, como decía, en la gobernabilidad y consolidar un espacio que pretendemos hacerlo nacional. Hubo dos episodios, uno del propio Massa en Matanza, cuando hubo este incidente, ahora el del concejal Alesi. ¿Son hechos aislados o ustedes temen que estas últimas tres semanas de campaña pueda complicarse? Yo creo que hay algunos descerebrados que se piensan que haciendo estas cosas pueden amedrentar, o ese chauvinismo es decir, en mi territorio no venís a caminar. Y la verdad que yo no lo veo eso ni siquiera en los militantes más, por eso digo son grupitos muy chiquititos, porque yo ayer transité, por ejemplo, durante toda la tarde, Derqui, que es un lugar que realmente el Frente para la Victoria siempre tuvo un gran arraigo, muchos planes, mucha necesidad social, y nos hemos cruzado con los militantes del Frente para la Victoria, y la verdad yo no vi ninguna postura beligerante, ni mucho menos, uno camina toda la provincia, y la verdad no existe esa rivalidad o ese encono. Pero siempre hay algún estúpido que quiere ser más papista que el Papa y se sale de la media. Nosotros lo que contestamos a eso es, como dice Massa, calma, tranquilidad, vayamos por la sombra y no contestemos a ningún tipo de agravio de este tipo. Jorge, gracias por haber venido, ha sido un gusto. Al contrario, Luis, muchas gracias. Como siempre hago, usted tiene tuit y lo usa, y mucho. ¿Me recuerda su nick, cómo es su twitter? Es arroba donofriojorge. Arroba donofriojorge, ahí está. Sí, me retan porque digo nick, pero bueno, no sé, yo estoy tratando de decirlo. ¿Qué quiere que le diga? Gracias, que lo usamos. A nuestra edad, ya que tengamos la capacidad de entenderlo, que podamos hasta retuitear, esto ya es como una cosa fenomenal. Sí, sí, seguro. Gracias, muy amable como siempre. Ya volvemos.